Si tratamos de imaginar el rostro de Vincent van Gogh vendrán a nuestra mente numerosos Vincent todos diferentes El semblante del pintor nos ha llegado a través de las obras de otros artistas en las que aparece por algunas de las escasas fotografías que se conservan y sobre todo por sus numerosos autorretratos Podemos imaginar a este Vincent en 1886 en París a este otro en 1887 al artista mutilado de Arlé o a este en 1888 Aquí aparece retratado por John Russell contemporáneo suyo en este dibujo por Toulouse-Lautrec Paul Gauguin le retrata de esta manera durante su estancia en Arlé Si tuviéramos que imaginarlo a partir de los registros fotográficos que existen del pintor podríamos remontarnos a esta imagen donde aparece Vincent a los 13 años mirando fijamente a la cámara Vincent a los 19 años A partir de aquí su rastro se pierde y todos son dudas y conjeturas Algunos creen ver al pintor en esta fotografía realizada en el taller de Cormont en París que el artista frecuentó durante un tiempo Y es que el pintor siempre se mostró reacio a ser captado por el objetivo de una cámara El último registro fotográfico en el que vemos a Vincent es este Su amigo Emile Bernard tomó la imagen en las calles de Anier Vincent aparece sentado de espaldas a la cámara Un Vincent Van Gogh que sigue siendo esquivo poliédrico y cuyo influjo sigue haciéndonos orbitar a su alrededor Demos pues un paseo por un Van Gogh visto por él mismo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.